Hoy te enseño cómo capturar leads desde tu página de empresa en LinkedIn, lo nuevo, así que míralo. Pues fácil, desde tu página de empresa vas a la opción de editar y se ha creado una nueva opción que lo ha hecho LinkedIn, que es un formulario de generación de contactos en el cual vas a poder, tienes tres CTAs potentes. El, pues contactar con el equipo de venta, solicitar la demostración gratis y comenzar una prueba gratis. Y pues tus visitantes de la página podrán entrar acá y generar, es un formulario.